En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección general, José Alberto González Quiroga Mulata Una niña, una niñita sumerse Miren los pelitos negros y los pellejitos colorados ¡Ay, Dios del cielo! ¿Y cómo? ¿Cómo es, Madomasa? ¿Cómo es? Mulata Miren estos caras tan revigidas y oiga usted los pulmones que tiene Pero no llores, sumerse Mira su pedacito, mírela, qué linda No llores, niña Y ya todo pasó y ahora tiene esto para seguir en la vía Pero mira qué peojillo más lindo, niña El rostro de Verónica está bañado en llanto y sudor Se enardece su boca Y los ojos intensamente azules de la hija de Don Pedro Buscan y encuentran la diminuta figura De este ser que ha traído al mundo Para bien o para mal Su diestra se levanta Y con la imprecisión de quien no tiene todo su dominio Acaricia la cabecita pequeña cubierta de cabellos negros Las mejillas aún húmedas Los ojitos que parecen tenerle miedo al mundo ¡Pobrecita! ¡Nada es pobrecita! ¡Nada es pobrecita! Carijo, si mire usted la bocaza que tiene Tan acabé de llegar y ya se le sale la raza ¡Qué raza, niña! ¡Qué raza! Los esclavos le han arrancado sudor a los cueros Bajo el cielo estrellado Estas víctimas de la ambición Festejan desde su lenguaje Que más que a festividad Suena a protesta Es como si la agresividad que los rodea Se hiciera toque y saliera por los aires Impulsado por la fuerza de las rudas manos Que marcan el compás De una raza fuerte por naturaleza La reliquia Allí está Pablo Mirando sin ver Con el pensamiento lejos Puesto en un hombre que no quiere borrarse de su mente Verónica Pobre Pablo que ama de esta manera Pobre este hombre que está condenado a no saber Que en esa ciudad cercana Le ha nacido una continuación Una hija Vaya desprecio que me hizo esta criatura Esperó que yo le diera la espalda y se antojó de venir al mundo Felicitaciones señorita Verónica Dio a luz usted en una noche muy significativa ¿Cómo se siente? Bien doctor ¿Te viste en apuros Matomasa? No don Dionisio Si yo he parteado mil veces Y me he parteado a mi misma también Fíjese que esta vejiga estaba tan apurada por salir Que ni lucha Dios Me alegro mucho Vamos a ver señorita Verónica Que un vistazo no viene nada mal Y yo tengo muy bien encomendada su salud Puedes decirme todo lo que quieras Pero el plan es bastante arriesgado Enrique Bah Te dejas arrastrar por los temores papá Ni tú Ni nadie Puedes predecir en un momento dado La actitud de Verónica Creo Que te confías demasiado No me confío papá Actúo como sé que debo actuar y punto ¿Qué puede ocurrir? ¿Que ella se me revire y quiera hacer estallar la situación? ¿Eso? Sí ¿Por qué no puede ser así? Bueno pues Que estalle Yo enfrento las consecuencias y punto Verónica nunca va a tener las de ganar papá Don Pedro la querrá mucho Pero es un hombre digno y moral Por no citarte a doña Carmen Que lo es más aún La razón va a ser mía de una u otra forma papá Yo prefiero esta porque me deja más limpio Pero si mi adorable esposa se revira Que se haga su voluntad Sabes una cosa Enrique Tienes más sangre fría que yo Y eso Ya dice bastante Dice demasiado Apura la copa que esperan por nosotros papá Hoy al menos sé que nadie me arruinará la noche Mira el bocón que hable la muy de cara No y se ahoga con la teta Niña que es pa' que chupe no pa' que coma carijo ¿Qué sabe ella, Emma Tomasa? Ay, pobrecita Y dale con eso de pobrecita ¿Qué le falta, niña? A ver Usted no ve lo rolliza que está y lo fuerte que chilla Eso de tanto pobrecita le llama ruina, carijo Ay, no sea supersticiosa ¿Y don Dionisia? Ay, ese ya está ahí como un candelero en sala ¿Le avisaría a mi familia? Tengo deseos de ver a mi mamá y a mi padre ¿Quiere que le pregunte, niña? Aunque yo no veo al negro Domingo Y si él se ha quedado aquí plantado por algo, será, ¿no? ¿Cómo anda así de fondillo y camisón con el don Enrique? Enrique Lo nombras y siento escalofríos Tiene miedo, ¿verdad, niña? No sé decirte si es miedo Pero siento algo Algo raro, Emma Tomasa Esta noche no ha resonado el látigo en las haciendas Y los cafetales han podido coquetear con el viento Sin quejarse de sus ramas adoloridas Los esclavos pudieron olvidarse de la campana Que ya a las nueve les indica el camino del barracón maloliente y rústico Han jugado a ser libres A ser hombres A sentirse personas con derecho a algo Aunque ese algo fuera únicamente el cuero de un tosco tambor Pero ya la noche ha ido envejeciendo Y un silencio imponente se va adueñando de las sierras Provocando bostezos en las mesas usadas Y sonolencia en los ojos de los amos Se duerme en la reliquia Don Pedro no sabe que ya nació su nieta Doña Carmen ignora que una niña de raza mezclada Se escapó del vientre de su hija Y ahora respira vida en alguna parte de la ciudad No saben Tampoco saben que a las sierras llegó un coche con un esclavo Desconocen que ese esclavo va directo a la milagrosa Después de un fatigoso viaje El sol sí parece que lo vio Y vino tras él O tal vez fue el coche quien vino tras el sol El caso es que ya está aquí Y trae una importante encomienda Minutos después Unas manos diestras de esclavo experimentado Obedecen al amo Cambia los caballos que nos volvemos inmediatamente Y cuidado con hacer el menor comentario Es más que importante la encomienda No se ha movido de aquí ni un momento Sí Estuvo a verme temprano en la mañana ¿Y esa cara? ¿Tienes alguna sospecha? Pues parece que usted me ha pegado esa receladera que tiene, niña Porque yo no sé por qué tiene que estar aquí don Donicio pegado como una estaca Si usted anda bien y la niñita igual Indudablemente lo está esperando Pero es normal, ¿no? Bueno, sí, en gente normal es así Está quietecita la muy elebreta Y la mira Observa la piel El pelo La raza Entonces un temor marcado se le refleja en los ojos grandes Y Verónica, que la está observando No puede evitar un estremecimiento de inquietud ¿Qué sucede, Mato Maza? ¿Por qué la miras así? Ay, niña Me pregunto ¿Cómo piensa usted explicar esto? El pobre Máximo era tostado Pero no negro Y esta criaturita Trae la raza del padre pegar los pies ¿Y la mía también? Pero no es negra No, pero ni blanca tampoco Si acaso no hay lío ¿Cómo va a ser su marido de usted Para decir que hija suya, eh? ¿Cómo, niña? Pero un alumbramiento No es algo que puede predecirse Con exactitud, don Enrique Yo había estado aquí ayer en la tarde Y según me dicen Un par de horas después se presentó el parto Cuando Domingo fue por mí Yo había ido a cenar a casa de unos amigos Me demoré únicamente el tiempo que se tomó él en localizarme No fue tanto Pero ya todo estaba hecho La recibió Má Tomás Eso es lo que yo no quería, don Dionisio ¡Eso! Si lo traje permanente a esta ciudad Fue con el objetivo de que todo Absolutamente todo Estuviera en sus manos Yo no quería que a esa criatura Nadie que no fuera usted Le pusiera un dedo encima hasta mi llegada Está bien, señor Reynel Pero no pudo ser así Y tiene usted que entenderlo Además, no comprendo el porqué de su contrariedad Al final todo salió bien Tanto su esposa como la niña Están en perfectas condiciones El don le clava su mirada clara a don Dionisio Y tanto filo llevan esos ojos Que el médico parpadea atolondradamente Una niña recién nacida Se complica de un minuto Para otro don Dionisio No hay que ser médico para saberlo ¿Y usted no me ha dicho Si examinó minuciosamente a la criatura? Don Enrique ¿A dónde pretende usted llegar? No se preocupe, doctor No se preocupe Que donde yo llegue Usted llegará conmigo Siéntese Se toma el caldo Y después se come toda esa jalea que le hice No, no, no No tengo ganas de comer nada dulce Eso le da leche, niña ¿Quiere que se le vacíen los pechos? ¿Eh? ¿Eso quiere? Si parece en guanábana, Dios, gracias Ahorita está la pituita esa Hecha una bola de grasa Vamos, niña Vamos Deje de hacer muequita Y acabe con eso Es que la presencia de ese hombre Me quita el hambre, Matomasa Bueno, Taez Usted tiene que pensar en usted Y en la chiquitica, su mesé Ya encontrará un costado para su marido Quiero que acabe de hablar No me gusta tener cuentas pendientes Ni mucho menos con un reptil como ese Así sabe lo que piensa decir Vamos a ver lo que dice cuando le ve el pellejo a la niñita Aunque está más clarita que ayer Pero como es lo que quiere su dinero de usted Va y ni tiene en cuenta pelo, ni pellejo, ni sojo Es suficiente, Matomasa Sal de aquí, negra Ella va a salir Pero no tiene por qué echarla como un perro Me da un grito su mesé si necesita alguna cosa Sí Bien Pienso que me estabas esperando Vengo siendo para ti como una bola de cristal En la que esperas ver tu futuro ¿Es así? Don Enrique Reynel Mirando a la criatura Una ojeada despectiva Fría Y luego el ceño fruncido Las cejas arqueadas La expresión indescifrable Maldita sea tu estampa ¿Verdad? ¡Cállate! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Personajes e intérpretes Personajes e intérpretes Verónica Magdalis Alonso Enrique Oscar Alejandro Viñas Don Alfonso Dariel Figueredo Doctor Dionisio Car el Amores Y Matomasa María Antonia López Tomei Equipo técnico y de realización Musicalización y sonido Osana Elvira Ávila Grabación Dariel Cárdenas Guardado Efectos de estudio Luis Rafael Milán Roldán Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas ¡Mulata!